Todo aquello que hemos dicho en la primera parte queda dicho. Y de todo, hagan ustedes una síntesis, que es esta línea de abajo, la línea B, que han de retener viva todo el tiempo, dado que todo aquello que uno habla, lo habla en una línea, como la línea A. Pero cada punto de esta línea debería ser dicho al mismo tiempo que un punto de esta otra. Y a veces incluso al mismo tiempo que un punto de esta otra. Claro, porque como el hombre no puede hablar tres cosas a la vez, entonces resulta que va diciendo una, y como esta una es unilateral, resulta que todos los lados que son iguales o que son paralelos por abajo, deberían tenerse en cuenta para que las cosas suenen como toca. Es decir, que si uno pudiera decir toda una clase en un minuto, estaría salvado, porque lo diría todo al mismo tiempo. Todo lo que es contemporáneo, lo diría contemporáneamente, estaría salvado. Ahora, como somos lineales, yo digo una cosa, y todos sus contemporáneos no los puedo decir. Con lo cual resulta que la cosa que estoy diciendo, desprovista de sus contemporaneidades, es mentira. Así que esta segunda parte de la clase casi toda es mentira. Si se desglosa de una serie de concomitancias que la hacen verdadera. Eso se llama la situación relativa. ¿Ven? Estos son ochenta. Componemos de unas concomitancias, verá. ¿Qué es eso? Ochenta. ¿Era un ocho solo? Claro. Él solo es un ocho. Pero si lo colocas, pues va adquiriendo valores diferentes, naturalmente. Así, sin más, esto no es un ochenta. Pero en mi mente sí que lo es, porque yo estaba pensando así. O estaba pensando, yo qué sé, así, que también es ochenta. Este ocho es un ochenta. Son decenas. Bueno, pues cuando hablamos sucede esto. Y claro, yo solamente, si digo, esto es un ochenta, ustedes dirán, mentira. Claro, porque ustedes han perdido de vista estas dos concomitancias. Pero en mi texto, estos son ochenta. Este ocho son ochenta. Porque por delante tiene unas cifras y por detrás tiene otras. ¿He explicado bien? En teología, esto se llama Zweistufen Theologie. Es teología de dos peldaños. ¿Ven cómo es limitado el hablar humano? Si el hablar humano pudiera decir contemporáneamente todo lo contemporáneo, estaríamos salvados. Pero no lo podemos decir. No hay manera. No hay manera. Esto es tan delicado que... Usted, por ejemplo, explica la ciencia medieval, la escolástica. Yo he explicado la escolástica durante cuatro clases. Una semana de escolástica. Muy bien. Y después, termina usted la escolástica y sigue la historia. Y dice, ahora empezamos el capítulo de el poder del Papa en la Edad Media. Si usted no tiene cuidado, el alumno siempre colocará el poder del Papa en la Edad Media como al final de la escolástica. No lo es, es contemporáneo. Pero como usted lo ha explicado al final, vaya usted al examen de junio, verá. A ver, explícame el poder del Papa medieval, ¿de qué tiempo estamos hablando? Del 14 y el 15. Te dirá el alumno. ¿Por qué? ¿Por qué has dicho esto? Hombre, porque a mí me suena que lo del poder del Papa viene después de la escolástica. Y como sigue la escolástica, el siglo XIII debe ser del 14. Se ha equivocado. Es que el profesor ha explicado el poder del Papa después de la escolástica y son contemporáneos. Pero el alumno, sin querer, lo ha puesto sucesivo. Bueno, pues, lo que decimos hoy es muy importante porque si ustedes ponen Cristo y yo como iguales, lo que se dice de Cristo se dice de mí. Aquí ya por lo menos evitamos una serie de cosas. Otras nos harán falta, pero las iremos poniendo después en otra clase. Pero son contemporáneas de lo que diremos. ¿Y qué es lo que diremos? Dios salva. Esta es la revelación de Cristo. Otras religiones es Dios absorbe, por ejemplo, en las oraciones orientales, o Dios disuelve, o Dios es el reposo, o en Israel Dios es juez. En la religión cristiana Dios salva. Jesús, Yeshua, significa justamente esto. Dios salva. Y cuando el ángel aparece a los pastores, le dice, os ha nacido el Salvador, Dios salva. Esto en la religión nuestra, en el cristianismo, es fundamental. Dios salva. No viene a destruir, sino a dar plenitud. No viene a arrollar y a arrasar. Por ejemplo, aparece Cristo, como ha pensado mucho cristiano, y quizá alguno todavía piensa. Aparece Cristo hace dos mil años y no habla. Pero si hablara diría, venido aquí, mira, todo lo que habéis hecho en las cavernas, paleolítico. Todo lo que habéis montado en el neolítico. Toda la cultura del hierro y del bronce. Todo el esfuerzo del hombre medieval, neandertal, cromañón, sapiens, no sapiens. Todo es una inmensa juerga. A partir de ahora empiezan las cosas en serio. Si Cristo hubiese sido hecho, sería Dios salvador. ¿O no? No, Dios juez. Acaba de decir, hasta ahora os habéis equivocado. A partir de hoy yo os enseño que es lo que hacen todos los mesías del mundo. Está lleno de mesías del mundo. Hasta ahora habéis sido un desastre. Hitler, yo salvo das deutsche Volk. Yo lo salvo. ¿No está? Cristo no. No juzga. Notar bien esta expresión. Y pónganla otra vez por allá abajo. Dios salva. Yo he venido a salvar. Y para que no te equivoques, ahora viene el tema difícil, para que no te equivoques y digas, ah, bueno, y entonces Dios salva por donde yo soy salvado. Eso no lo ha dicho Cristo. Dios salva por donde yo he de ser salvado. No por donde yo soy salvado. Es decir, Dios salva significa Dios asume en sí al hombre. Dios hace al hombre Dios. Dios hace lo finito infinito. Dios hace lo intrascendente, trascendental. Dios hace esto, esto es salvar. Dios lo hace, pero acabo de decir, no ten bien las limitaciones. Dios salva lo finito y lo hace infinito. Entonces, ¿qué salva Dios? Lo finito, no lo infinito. Dios salva lo enfermo y lo cura. ¿Qué es lo que salva Dios? Lo enfermo. Eso no lo pensamos, ¿verdad? Dios me salva por donde Dios me salva. Primero era tonto y ahora soy listo. Dios me salva. Primero no sabía nada y ahora sé un poco. Dios me salva. Primero andaba yo por una mala vida, como San Francisco de Asís, y ahora me he convertido. Dios me salva. ¿Y aquella mala vida? No, aquella mala vida es un excremento de mi vida. Eso es lo que Cristo no acepta jamás. En la vida del hombre no hay excrementos. Excremento es fea la palabra, pero es muy latina, muy bueno. Escrecere, son excrecencias residuos, lo que se deja. El sudor, las uñas, los pelos, los excrementos, eso. En el hombre no los hay, dice Cristo. Luego, estar cojo no es un excremento, es historia del hombre. Y esto se salva. Ahora, ser pecador no es un excremento, es historia del hombre. Y esto se salva. ¿Te das cuenta? Andar extraviado no es excremento, es historia del hombre. Y esto se salva. Estar enfermo, renegar de Dios, creer que Dios no existe. Esto no son excrementos, son historia humana. Y Dios lo salva. Vine no a salvar justos, sino pecadores. Y esto se interpreta muy mal. Por esto digo que es difícil. Vamos a meternos un poco en la idea. Partiremos de una idea difícil, pero que si la retienen, les iluminará infinitas cosas. Más fácil se puede decir de otra manera. Dios nos salva, digámoslo, en presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, acá vamos a decir, en el niño. Y en el viejo. No, según el Evangelio, pero lo salva. Al viejo y lo hace niño. Dios está en el santo. No lo ha dicho Cristo. Y en el pecador. En el pecador sí, y lo hace santo. Eso sí. Dios está en el que ve. No lo ha dicho Cristo. Dios está en el que no ve. Y le abre los ojos. ¿Ven por dónde andan? Es lo mismo. Es decir, Dios está o Dios salva. Dios salva es más técnico. Dios está es más fácil de entender. Cuando yo me miro a mí, y digo, pues, yo siento a Dios. Yo sé que Dios está en mí, cuando me porto como un santo. No lo ha dicho Cristo. A lo mejor sí. Ahora, cuando te portas como un animal, o como dos animales, sí que está en ti. Y lo que pasa es que está en ti, salvándote. Él desmontará el animal. Eso no lo dudes. Si le dejas. Ahora, si tú te apuntas al animal, él te respetará. Eso es verdad. Pero si le dejas, te salva. No hay excrementos. Por tanto, en mi vida entera, no hay un solo punto. No que Dios no pueda salvar. Donde Dios no esté ya salvando. Si ahora mismo me cae una desgracia que me hunde, ahí está Dios salvándome ya. Si ahora viene la guerra del Golfo, y viene una catacumba, o una hecatombe, mejor, ya está Dios salvándonos. Si no viene la guerra, seguramente me nos salva porque hay otras cosas que salvan. Pero también ahí nos salva. Nunca sucede en la historia del hombre, ni en la humanidad, nada donde Dios no esté como salvador. Y en vez de decirlo en positivo, que se entiende, Cristo lo dice en negativo. Cuando uno ve bien, ha sido salvado por Dios, sí. Pero esto es tan evidente, no hay para qué decirlo. Cuando uno ve mal, está siendo salvado por Dios. Cuando uno goza y los angelitos le cantan, ¿está Dios con él? Sí. Y cuando uno se pudre de pena y los demonios le hacen cosquillas en el alma, ahí está Dios salvándole. Esto es lo importante. Por esto decía Sante Superi, no, Pegui, decía, solamente el pecador sabe quién es Dios. Y eso es típicamente cristiano. El santo, el santo que nunca ha sido pecador, que no existe. El santo, no pecador, no sabe quién es Dios, porque no sabe lo que es ser perdonado. El pecador sabe quién es Dios, porque sabe qué es ser perdonado. Es decir, el océano no sabe lo que es el océano. Pero un vaso, que es muy pequeño, si le metes el océano dentro, sabe lo que no puede contener, sabe lo que es el océano. ¿Sabe? Esto es una revolución en la historia humana, queridos amigos. Y esto no lo subrayamos suficientemente. Esto es novísimo, tan nuevo, que no lo hemos digerido todavía. Digo que partimos de una base difícil. Yo pongo el hombre. Es limitado. Esto lo sabemos de la antropología. Y no lo podemos olvidar, ¿eh? El hombre es limitado. Es decir, tiene límites. El hombre, pues tiene límites. Este hombre, pues tiene estos límites. Es así de alto, así de largo, tiene tantos años y basta. Y sabe cuatro cosas e ignora cuatrocientas mil. Este es el hombre. El hombre es limitado. Esto lo sabemos. Es decir, tenemos límites. Tenemos límites. Bueno, pues Cristo viene a salvar al hombre. Y como el hombre es limitado, Cristo viene a salvar al hombre limitado. Es decir, Cristo viene a salvar al hombre como límites que tiene. Tan fácil, ¿eh? Ahora saldrá una cosa difícil. Pero esto es fácil, ¿verdad? El hombre es limitado, sí. Y Cristo viene a salvar al hombre. No, Cristo viene a salvar al hombre limitado. Luego, por aquel lugar por donde el hombre es limitado, por ahí le salva a Cristo. Yo soy listo, pero en ciertas cosas soy tonto. Esa limitación, la sublima, Cristo. Yo tengo ochenta años, pero me gustaría, pues, tener infinitos años. Por ahí te salva a Cristo, por la limitación. Yo quiero ser diligente y trabajar, pero la pereza me vence. Por ahí te salva a Cristo. Luego, cuando Dios se da, se da por la limitación del hombre. Por esto los pobres de la tierra perciben a Dios. Y por esto el hombre, que no es pobre, los pobres no son de aquí. No cometan nunca el error deformativo de hablar de la pobreza de dinero. Esta no es ni pobreza ni nada. No tiene que ver con la pobreza de Cristo. Los pobres somos todos. Todos. Bueno, unos más que otros. Los pobres que son pobres y no saben que son pobres, son pobérrimos. Son la mayoría. Ahora, todos somos pobres. Esto es de Sócrates. Unos lo saben y otros no lo saben. Pero todos lo somos. Lo que pasa es que los que no lo saben son dos veces pobres, porque son pobres de aquí también. Ahora, los pobres que saben que son pobres, pues, son pobres y se lo saben. Son pobres. Así que no hay ricos. No los hay. Los que tienen dinero, el dinero es una forma de pobreza. Los que tienen dinero no pueden prescindir del dinero. Con lo cual, son muy pobres. Las riquezas pueden prescindir del dinero. Yo no tengo dinero, ni lo necesito. Este vuela. Atácale. Es inasequible. Volvamos, pues, al tema. Cristo insistirá en el Evangelio de los pobres. El texto de Isaías, el rollo de Isaías, que curioso de Isaías ya lo vio, anunciar el Evangelio a los pobres. Los pobres es el hombre. Y Cristo anuncia al hombre pobre. Luego, si hubiera un hombre rico, es decir, un hombre autárquico, autosuficiente, Cristo no viene para él. ¿Para qué quiere venir? Si ya es suficiente. ¿Lo ves? Entonces, viene el Cristo al hombre insuficiente. El hombre es limitado y Cristo viene al hombre que es limitado. Definición del hombre. Pero un momento. Ahora viene el tema de la pobreza. Estudiaremos más adelante la pobreza. Ahora la voy a juntar con el pecado. Que esto es lo más difícil y lo que aquí hay que juntar paralelas. Este hombre es limitado y Cristo lo salva. Dios en el hombre salva al hombre con sus límites. Pero esto el hombre que es limitado puede hacer de su limitación una ilimitación. A ver si logro decirlo. Si no me entienden, no es culpa de ustedes. Es culpa de él que lo diga. Así tranquilizo a la gente. El hombre puede sustantivizar su limitación o trascendentalizar su limitación. Me pongo a mí. Yo soy limitado. Pongan ustedes los límites que quieran. Hace 20 años que me empeño en… ¿En qué? En perdonar a un enemigo y no lo logro. No logro perdonarle. Me nace el odio cada vez. Aquí hay una limitación. No puedo. Quiero perdonarle, pero no puedo. Más fuerte que yo. No lo perdono. O, por ejemplo, yo sé que estoy enfermo, muy enfermo, y no logro aceptarlo. Y me resisto y me revelo. Y no puedo con Dios que me está castigando tan tontamente. Muy bien. Aquí hay una limitación. Yo puedo hacer lo siguiente. Yo sé que soy limitado. Soy bastante tonto, bastante corto. Tengo los días contados. Tengo unos amigos que no son muy buenos, etc. Mis limitaciones. Yo puedo sublimarlas en el sentido y decir, ¿y qué? Pues este es el hombre. Ustedes tienen un ejemplo muy sonoro, pero no quisiera que sonara ofensa. Es el penúltimo alcalde de Madrid. En su estudio sobre el agnosticismo, estaba diciendo Tierno Galván lo siguiente. El hombre es mortal. Después de él no queda nada. Y hay que aceptarlo. Esto es el hombre. El hombre es un ser con muchos proyectos. La mayoría no los va a realizar nunca. Y hay que aceptarlo. El hombre tiene una vida corta. Y después de la vida, no queda de él, no solamente inmortalidad, ni apenas rastro de él. Y hay que aceptarlo. La grandeza del hombre es saber lo limitado que es y aceptarlo. Esto se llama trascendentalizar la limitación. Yo acepto la limitación y digo, y no hay más remedio. Y la grandeza está en aceptarlo. Yo me moriré y vendrá sobre mí la noche definitiva y el frío total. Después de la muerte no queda nada. Los cristianos son los tontos porque envuelven de rosas la muerte. Y se consuelan como son cobardes. Dicen, no, después de la muerte sigue la vida. Como no son capaces ni tienen resiedumbre para aceptar el vacío. Después de la muerte se inventan una inmortalidad que los anima y los ayuda a vivir. Bueno, los enanos necesitan consuelos, pero nosotros los fuertes, el hombre de verdad, no necesita este consuelo. Y se enfrenta con la realidad. Pasado mañana estaré muerto y no queda de mí nada. Y hay que aceptarlo. Esto se llama trascendentalizar la limitación. Soy limitado, sé que me voy a morir y lo acepto. Esto es lo que Cristo no puede salvar. No se interprete mal. Pongan líneas por debajo. No es que Eterno Gadán no pueda ser salvado. Estoy seguro que está cantando y que se cayera aquí nos horripilaría con dos o tres palabras que diría y ya nos tendría arreglados para siempre. Pero lo que quiero decir es que teológicamente esto es lo fundamental. Fíjense, la solución no es decir, yo sé que mañana no queda nada de mí y grandiosamente lo acepto. Esto es trascendentalizar la limitación. La realidad es la siguiente. El hombre lo que ha de hacer es coger la realidad y decir, la limitación es una verdad. Y esta limitación tiene como final, no una trascendentalización de la limitación, sino una ilimitación de la limitación. Que es exactamente al revés, por eso es difícil de decir. Si no lo han entendido no es culpa de ustedes. Lo vuelvo a repetir. Yo soy corto. Limitación. Muy bien. Yo soy corto. Bueno, pues, ¿qué le vamos a decir? Pues, soy corto. ¿Y qué? Ahora, trascendentalizo una limitación. O puedo decir, yo soy corto. Pero sé que justamente en la cortura mía, en la corterá mía, en lo corto que soy, ahí está sembrándose aquello que un día hará que no sea corto. Es exactamente lo contrario. ¿Lo han visto ahora? Este es el cristianismo. Entonces, si han entendido lo que he dicho, esto es terrible, lo repito. Yo soy corto. Pues, muy bien. Ala. Mañana me moriré. Pues, muy bien. Entre tanto, vivo en paz. Esto es, pues, decir que mi limitación no tiene remedio. ¿Verdad que no? Soy corto y yo lo soy. Basta. Me moriré. Pues, me moriré. Trascendentalizo mi limitación. Mi limitación no tiene remedio. Es trascendental. No la superaré nunca. ¿Está claro? No la superaré. La acepto. Me moriré y no puedo evitarlo. Y después de la muerte no queda nada y no puedo evitarlo. Hago de mi limitación una trascendencia. Nunca podré superar esta limitación. Al revés digo, yo soy limitado. Pero sé que justamente en el cogollo de mi limitación crece algo que hará que un día mi limitación ya no exista, sino que sea yo ilimitado. ¿Verdad? Esto es la superación de la limitación. Es decir, no es que he de aceptar la limitación, es que no la he de aceptar, porque la limitación es el camino hacia lo ilimitado. Pero repito, ¿saben lo que estoy diciendo? Pregunto. Pregunto. En mi lugar de enfermedad. Si yo he de vivir eternamente, ¿dónde me crece la vida eterna? En el punto en que muero. Eso es Cristo. Eso no se veía enseguida, ¿verdad? Como en el niño. Lo miras y ha de hablar para que lo entendamos. ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo? Es decir, que si un día llegamos al cielo, que llegaremos todos, y será con alegría y con trompetas, cuando llegamos al cielo y miremos para atrás, que veremos cómo Cristo nos ha enseñado, veremos todas las glorias que tendremos en la eternidad, y todas tendrán su raícita en este mundo y en limitaciones nuestras de este mundo. O sea, que por donde no somos limitados, no nos crece nada. Ahora habrá que decir con San Pablo, pues bendito sea Dios, que yo en nada no soy ilimitado. Bendecimos el pecado. Bendecimos el pecado. Si por donde no somos limitados no nos crece nada, ¡ay, qué pena! No, no hay que pena, porque no hay ningún lugar de nuestra vida donde no seamos limitados. Luego, si la eternidad nos crece por donde no somos limitados, y no somos limitados en ningún lugar, por todas partes nos crece la eternidad. Por eso los pecadores son salvados. Y por eso los no pecadores no son salvados. Ah, no, no. ¿Quieres que alguien levanta la mano? ¿Hay algún no pecador? Lo de las ovejas, sí, lo de las ovejas. El sermón de las ovejas es terrible. Cristo vino a salvar al pecador. Había un pastor que tenía cien ovejas. Noventa y nueve eran buenas, y una era negra y se escapó. Y al final la busca días y días el pastor, la encuentra, se la ponen los hombres y vuelve muy contento al redir. Felicitadme que he encontrado la vez que me lleva perdido. Y yo os digo que hay más alegría en el cielo por un pecador que hace penitencia que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia. Anda. Mira, yo que llevo aquí cuarenta años aguantándome las ganas, ¿eh? Y viene el truán ese que ha perdido la vida entre mujerzuelas y algarrobas y bellotas y cerdos, el hijo pródigo, y lo coloca sobre los hombres y dice que en el cielo hay más alegría por él que por noventa. Estamos apañados, ¿sabes? Ah, pues el que tenga que decir que proteste, porque esto se delata, ¿eh? Es que no hay ovejas blancas. Son todas negras. Que tú no te has mirado el dorso. Eso es otra cosa. Son todas negras. Ah, sí, sí. Este ya es otro tema, es el tema del pecador, que diremos al final solamente insinuado. Me gustaría que esto quedara claro. Porque el tema del pecado, como ven, se aparece ya por aquí y lo veremos luego más adelante en la revelación. Estamos haciendo revelación, de deo revelante, que decían antes. Cristo es la revelación de Dios. ¿Cómo es Dios? De otra forma que me interesa más, ¿qué piensa Dios de mí? Pues esto se nos ha dicho en Cristo. ¿Qué piensa Dios de mí? Lo primero, se me ha metido en el cogollo. ¿Ah, hombre? Bueno, pero cuando esté en el cogollo verá que hay algún excremento por ahí dentro. Hay que pensar en el excremento. Y Cristo dice, lo salva. Bueno, y si lo salva, no te preocupes. ¿Por dónde más te creces? ¿Por dónde te salva? Lo que me falta decir ahora. Esto piensa Dios de mí. Y esto lo ha dicho en Cristo y a través de Cristo.